Noches Rusas es un intento sumamente modesto de programa para entretenernos ustedes y yo en estos tiempos tan difíciles. Noches porque las conversaciones se graban de noche, porque la noche invoca lo mejor de nosotros para que el diálogo sea vital, sea fructífero, sea apasionado y sobre todo sea auténtico. En la noche uno dice más de lo que quiere decir. En este programa intento escuchar mucho más de lo que lo venía haciendo hasta ahora. Así que ojalá sea un aprendizaje para mí estos encuentros con amigos y amigas del arte. Rusas las noches porque las hago yo, no porque sean un tributo a la literatura rusa, aunque el juego con Noches Blancas de Dottoyevsky es inevitable, pero no merezco esa asociación. Así que sin más prólogos, sumergámonos en las Noches Rusas, donde los artistas nos van a iluminar el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el hecho de andar, de estirar la noche muchísimo y que se me juntaba ya con la responsabilidad después de eso, laboral. Siempre una responsabilidad de ir a cumplir, fui mucho tiempo profe de tenis, no sé si lo sabía usted. No, no lo sabía eso, ese es uno de los tantos datos que no tengo. Ah, digo, estuve investigando sobre... bueno, pero eso sí, digamos, mucho tiempo me encontré con el tenis, con la posibilidad de ganarme un mango con eso. Digamos, algo que hice bastante bien en mi adolescencia, le dediqué mucho tiempo y en Capital, ante la circunstancia de ser padre y de afrontar una vida más independiente, encontré esa beta laboral a través del tenis, me pasaba que tenía que ir a la clase a las 8 de la mañana, a 7 y media y por ahí se me juntaba. Y el cuerpo respondía en ese momento, y hoy no, la verdad es que no, 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 no lo haría. Es más, siempre me gustó acostarme de noche, ¿no? Como terminar el día, más allá que ya había comenzado el otro, termina cuando termina la noche, el día, ¿no? Cuando uno se va a dormir. Ahí finalizaba el día. Y lo comenzaba a los 30 minutos, capaz, pero... Pero era otro. Era otro día, con un café con leche y arriba. Pero bueno, eso me parece que... también es un tiempo... yo te oí, mirá, esto, tu llamado me conecta con los 39, voy a cumplir 39 ahora en Marte y es como un regalo de cumpleaños. Ah, pero mirá vos, tampoco había caído en esa, mirá vos. Sí, el 14 de julio. Entonces es un gran motivo charla contigo y el festejo de los años, ¿no? Del tiempo. Y bueno, uno cuando es más joven se arroja y mete y va y va y expone, ¿no? Y lleva a un límite. Pero ahora disfruto de eso, por ahí de la noche más tranquila, más intimidad en mi hogar, o con mi compañera, con mi hijo. Entonces disfruto de eso y estar fresco, estar aprovechando el día desde la mañana. Que bueno, igual me encanta, ¿eh? El momento del crepúsculo y la noche me parece... pero lo habito más íntimamente, sería. Claro, sí, sí, sí. Uno por ahí no necesita ser testigo efectivo de cada madrugada. Por ahí uno puede hasta intuir. Pero cuando es joven uno necesita experimentar más que intuir. Y más si uno tiene la posibilidad de pasar por una ciudad como Buenos Aires, con ese nivel de energía de uno. Y siempre hay algo que la ciudad te propone. O muchas cosas que la ciudad te propone. Y sí, ¿no? Uno mira para atrás y... Tampoco... yo soy melancólico, lo reconozco. Pero no soy excesivamente nostálgico. Digo, está eso ahí, pero después también no tiene sentido intentar volver a vivir lo mismo. No, eso no se puede, además. No se puede, cada etapa es distinta. No se puede. Exacto, exacto, sí. Mirando para atrás, Buenos Aires tiene esas cosas hermosas. Los jueves eran un día en la agenda clave y después toda la noche, en realidad. Esa libertad es algo que fue muy fuerte, digamos. Yo tuve mucha libertad ahí para andar. La verdad que eso, si miro para atrás, eso. Veo a un joven inquieto buscando, ¿no? Y buscando y metiéndose y... Cierto, siempre dentro de ciertos... Tugurio, ciertos lugares por ahí que se repiten, pero dejándose llevar poco por ese andar. Que es algo que, digamos, después lo pongo en juego con esto del escribir, crónicas, ¿no? De habitar distintos espacios. Digamos, tengo recuerdos de noches de tango, por ejemplo, y tuve un momento de todo un año ir a la tanguería y a la Sanata Bar, de Sancho Bustamante y Sarmiento. Con una compañera y frecuentar eso. Y por ahí otra noche, eran todos los viernes, iba a jugar al truco a la universidad, ahí a Raúl Mejía, a la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, como evitar... Bueno, ir a jugar al ping-pong ahí en el bar que no cierra jamás, ahí en el San Bernardo, ese bar hermoso, mítico, de la calle Corrientes, ahí, Tangallo, por ahí. Y jugar un ping-pong, eso está buenísimo, digamos, tiene un montón de ofertas. Hoy no me arrepiento de nada, o sea, buenísimo. Y después, Buenos Aires está cerca, como Rosario está cerca, entonces hay que ir, Andrés, hay que ir y transitarla y mirar. Y en esas vueltas también hay otro ojo, porque estamos en otro tiempo, entonces hay otra mirada, ¿no? Como ese paso del tiempo, o sea, 20 años atrás, que era en esos 20 años atrás que éramos, y hoy cómo la vemos. O dicho de otra manera, tendría que haber un propósito muy fuerte, ligado a eso. Sí, hay que inventárselo, hay que inventárselo, mire si nos agarra en algún momento, a mí me encantaría, mire si a México no conozco y me encantaría. Estaba pensando en el año. Los desastres que haríamos allá. Sí, una conferencia esa de la que ha dado usted, de Rulfo. Sí, sí. Un paseo por la Alameda. Por ahí es estar, yo te lo decía como ahora, el volver y ese, como el picotear, ¿no? El volver como un picaflor y estar cinco días en una ciudad que es muy difícil, Andrés, también conocer el todo. Creo que es infinito. El mundo, la lectura, es inaprensible, se nos escapa. En cada crónica que hagamos, cada relato, siempre algo se escapa y eso es lo maravilloso, que siempre queda algo por contar. O por ahí no tener ese anhelo quizás de querer decirlo todo, pero en esa búsqueda, en esa aprehensión del todo, siempre hay algo que falta. Porque por la subjetividad, porque los cambios, por el mundo, esa totalidad, que eso a veces parece inabarcable. Pero bueno, ahí estamos para, por eso digo, por ahí con cinco, diez días o veinte días, digamos, yo a veces mirando para adelante me pienso en visitar lugares con un propósito, como decías vos. Bueno, voy a ir a contar esto, o ya empecé a viajar antes de ir al lugar. Claro, claro. Siempre ya tengo información, a quién voy a ir a visitar, y después que pase, que suceda el acontecimiento. Que eso es lo que hice mucho tiempo en Buenos Aires, en la noche esa de andar, que era, hoy estaba revisando algunas, si te tengo que contar relatos de Buenos Aires y que algunas cosas que he escrito, que yo por ahí a veces salía y decía, esto, esto, va, va, es escritura. Pero que ponía el cuerpo para que eso suceda, ese andar. No, 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 no. Lo tengo acá, Caparrós, que seleccionaba algunas cosas, y esto es de escuchar, ¿no? De ponerse en modo esponja, dice Caparrós. Nunca deja de maravillarme el privilegio de que las personas me cuenten sus historias, sus vidas. Nunca deja de sorprenderme la cantidad de cosas que tantas personas pueden contarte si te ves dispuesto a escucharlas. Esto que decís vos, hay pocas cosas que las personas quieran más que alguien que los escuche. No hay ninguna que nos sirva más que sentarnos, tener paciencia y escucharlos. Horas, si es necesario, días, escucharlos. Y hay un poco lo que estás ejercitando vos. Sí, me parece, esto es, me parece que es un tip clave, ¿no? Y sí, lo que pasa es que escuchar al otro, escuchar al otro la empatía y escucharlo, 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 darle voz. Es en serio escucharlo, no hacer que escuchamos, ¿no? Escuchar que estoy haciendo el celular por otro lado, es tan impaciente, ¿no? Algo serio, la escucha seria, digamos, es agudizar, agudizar, lleva en serio a un modo de la escucha, me parece, eso, lo lleva a uno a un lugar que puede ser cansador, pero si uno ejerce realmente esa práctica entregadamente, ¿no? La escucha, la escucha al otro día. Y esto creo que es lo que estás diciendo vos, hay historias. Ahí podemos traer. Exacto, sí, exactamente, es clave, esto de la entrevista, el poder charlar, escucharnos, es una práctica de siempre, ¿no? Me parece humana, pero la escucha, es clave escuchar al otro para eso, para entender, para sacar, para ver qué quiere decir, qué le pasa, esto y esto es lo que dice Caparrós de que hay un montón de personas que están pidiendo ser escuchada. Hay que ponerle el oído, ¿no? Y ahí hay historias para contar, hay historias para traer, y eso es genial. Hay que pensar mucho en ser clorista, que es todo un tema, ¿no? Es como esto que decías vos de la reflexión, ¿no? De la reflexión sobre el hacer, sobre los días, sobre nuestra práctica, sobre nuestra vida, y con qué eso, qué características le damos, con qué nos influimos y qué buscamos. Y ahí está, me parece, digamos, pensar, yo pienso mucho la crónica todos los días, digamos, estoy pensando o en un texto o en una historia por contar, pensando cada historia en eso, en darle la forma de un relato. Y para eso, eso lleva tiempo, como el escucha, como el mirar, a veces eso, que es clave, y el leer, el leer a, para dónde queremos ir, leer a Maez, leer mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.